Aquí estamos con un nuevo reto para Nice Blue. Sabéis que es muy difícil quitar una mancha de chorizo, una mancha de tomate y una mancha de una fruta, que en este caso es una fresa. Fijaros con qué facilidad Nice Blue nos elimina todas estas manchas. Aplicamos, aplicamos en otra mancha de tomate y aplicamos también en la mancha de fresa. Fijaros en la de chorizo que ya está actuando, cómo la va eliminando hasta que no queda absolutamente nada en el tejido. Fijaros cómo la va eliminando. En el tomate, fijaros cómo lo ha puesto amarillo porque ya está destruyendo el color. Le aplicamos y lo va diluyendo completamente. Y en el de fresa exactamente lo mismo. Va diluyendo lo que es la mancha y nos la va eliminando. Fijaros. Esta camiseta la podemos introducir directamente en la lavadora y lavaría completamente la camiseta y eliminaría completamente las manchas. No os olvidéis de que Nice Blue es muy bueno para todo tipo de manchas. Fijaros cómo la fue eliminando las tres manchas y no nos queda resto ninguno. Esto ahora lo metemos en la lavadora y automáticamente lo sacaríamos completamente blanco. No os olvidéis de que Nice Blue es económicamente muy rentable. ¡OY ESTE Música Wounded 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 Wounded